Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a Margin Pozo, bienvenidos a Compartiendo con Voz. Cada miércoles tenemos dos segmentos que a ustedes les gusta y saben por qué digo que les gusta, porque siempre me escriben a las redes sociales y me dicen el tema que abordaron el día de hoy, me gustó, me sentí identificada, quiero saber más y es precisamente eso lo que queremos que usted nos escriba y nos diga cuál es el contenido que prefieren ver acá para nosotros igual con ayuda, todos los especialistas que nos acompañan poder cumplir todo lo que usted está pidiendo. Hoy tenemos dos segmentos, uno de ellos es el segmento Cuida tu sonrisa, hablando sobre los alineadores, ortodoncia invisible, muchos igual me preguntaron el día de ayer porque lo hicimos en un avance sobre cuál es la diferencia entre la ortodoncia invisible y la convencional, si tiene el mismo costo, hoy le vamos a decir esto y mucho más con el doctor Gonzalo Barquero, quien ya está en estudio, nos va a acompañar en pocos minutos, quien está acá en Voz TV, en otro de los estudios, dándole toda la información que usted necesita saber el día de hoy para que haga las preguntas a través de las redes sociales, vamos a tener el tema ahí con una fotografía para que usted el día de hoy consulte lo que desee. También tenemos el segmento el ABC de ser padres, a ver quiénes somos mamás y papás de niños que ya tienen más de 7 años, hoy estaremos hablando sobre por qué algunas veces se orinan en la cama, qué está pasando con ellos o qué está pasando con nosotros como papás, estará con nosotros la psicóloga y abogada Keila Larguespada. Queremos iniciar el día de hoy con el segmento Cuida tu sonrisa para que usted se quede con nosotros. Cuida tu sonrisa es presentado por Clínica Biodental. Cada sonrisa cuenta una historia. Porque cada sonrisa cuenta una historia está con nosotros en el otro set del doctor Gonzalo Barquero, quien es rehabilitador oral, hablando el día de hoy, doctor, sobre ortodoncia invisible, un tema, doctor, que nos ha pedido nuestra audiencia. Bienvenido. ¿Qué tal, Margin? Pues nada, ortodoncia invisible. Voy a hacer un pequeño resumen de qué cosa es la ortodoncia. La ortodoncia es lo que la gente, o normalmente la ortodoncia se conoce como lo de los brackets, ¿verdad? Cuando nos ponen los brackets, los frenillos. Pero lo que queremos enfocar en este tipo de tratamiento es un tratamiento totalmente diferente a los frenillos. Hace la misma función que es movernos los dientes y dejarlos en una posición correcta, donde tenemos una mordida correcta, estéticamente correctamente, correctar los dientes, una buena alineación de los dientes, pero sin necesidad de colocar brackets. ¿Por qué? ¿Por qué no queremos colocar brackets? Porque sabemos que los brackets son unos aparatos que andamos pegados en los dientes permanentemente, estéticamente no son bonitos, aunque existe la ortodoncia o los brackets estéticos, pero estos no son brackets estéticos. Esto es una ortodoncia que no se ve, por eso se llama ortodoncia invisible. Y trae un montón de ventajas, que es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Doctor, ¿quiénes necesitamos la ortodoncia? Bueno, en este caso estamos hablando de invisible, pero ¿en qué caso se recomienda? A ver, la ortodoncia realmente es un tratamiento que cualquier persona se lo puede hacer, o la mayoría de las personas lo necesita. Es muy raro encontrar a esa persona de que de nacimiento venga con los dientes perfectos, en buena posición, con lo cual es un tratamiento que casi se le puede hacer a todo el mundo, o que lo necesita o lo requiere a todo el mundo. Y nosotros lo que queremos es poderlo alinear, poderlos corregir, esa posición de los dientes y que sea de una forma menos molesta. Porque al fin y al cabo los brackets, a ver, son un tratamiento que funciona, son tratamientos que se vienen usando durante muchísimos años, pero ahora queremos, gracias a Dios, bueno, no ahora, pero desde hace ya un tiempo, existen los alineadores que esto nos permite corregir la posición de los dientes de una manera más rápida, más estética y más cómoda al final para el paciente. Doctor, ¿cuál es el beneficio que tiene la ortodoncia invisible? Bueno, como dice la palabra, y vamos a conocer un poquito más detalles sobre esto, porque usted nos va a contar el día de hoy. Porque muchos nos me han preguntado, doctor, ¿cuál es la diferencia, que usted la estaba mencionando, pero tiene el mismo costo, cómo funciona, cada cuánto yo me tengo que ir a revisar, a cambiar esta ortodoncia invisible? Ok. A ver, te voy a poner algo rápido, que es más o menos lo que me estabas preguntando inicialmente. La diferencia entre ambas cosas. Esto es la ortodoncia convencional a la que conocemos todo el mundo, los brackets, los frenillos, lo que todo el mundo ya sabe, ya está acostumbrado, algún familiar o uno ya lo ha usado. Y la ortodoncia invisible son estos alineadores que uno se pone, que son removibles, uno se los tiene que quitar para comer, pero la ventaja que esto tiene son principalmente cuatro. Uno, que es una de las cosas que más nos gusta, es de que es la mitad de tiempo que la ortodoncia convencional. La ortodoncia convencional más o menos nos dura un año y medio, dos años de tratamiento. Con esto son meses de tratamiento. Es decir, en cuestión de seis, ocho meses máximo, tenemos los dientes totalmente alineados. Entonces, ahí vamos ganando con respecto al tiempo. Otra de las ventajas que para mí es muy importante es que mayor higiene. Si tenemos una mayor higiene, hay menos probabilidad de que se inflame la gencilla, menos probabilidad de que no salga una caries, menos probabilidad de una molestia. ¿Por qué? ¿Por qué es más higiénico? Porque los brackets, como yo te decía al inicio de la entrevista, los brackets van pegados uno a uno a los dientes, con lo cual son aparatos que no te los puedes quitar y eso te impide o se te dificulta el momento del cepillado. Con los alineadores uno se los quita para comer, uno come, se vuelve a cepillar y se vuelve a colocar estos alineadores, con lo cual son unos aparatos que no tenemos que andar, no andamos pegados permanentemente en la boca. Otra de las ventajas, ya hemos hablado de que es más rápido y ya hemos hablado de que es más higiénico. Tercera ventaja, obviamente que es estético, no se ven, o sea, la gente los lleva puestos, se están haciendo el tratamiento y nadie sabe de que es un tratamiento de ortodoncia o un tratamiento para corregir la posición de tus dientes que andas puesto en boca y la gente no lo ve. Y como último de los beneficios para mí que tiene este tratamiento es que es totalmente predecible. A diferencia de la ortodoncia convencional, uno más o menos le puede decir al paciente cómo le van a quedar los dientes o cómo quisiera o lo que uno más o menos espera al finalizar el tratamiento de ortodoncia, cómo van a quedar los dientes. Con los alineadores no, con los alineadores sabemos exactamente cómo van a quedar los dientes antes de empezar el tratamiento. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros tomamos una impresión, eso se escanea, se mete en la computadora, hacemos todo el diseño y antes de empezar el tratamiento, antes que vos decidas, antes que el paciente decida si se lo quiere hacer o no se lo quiere hacer, nosotros ya le mandamos un video con todos los movimientos y cómo queda la boca al final del tratamiento. Con lo cual aquí hay cero sorpresas, a diferencia de la ortodoncia convencional, que no te pueden asegurar al 100% dónde quedan los dientes. De esta manera sí vas a saber exactamente cómo te quedan los dientes. Doctor, me quedo con la ortodoncia invisible. Lo otro que le quiero consultar, doctor, tiene que ver con el tiempo. Por ejemplo, ¿tenemos que andar con esto un año, doctor, seis meses? ¿Es más rápido, por ejemplo, ver ese resultado en nuestros dientes? Ok, con respecto a tu pregunta, estos son los alineadores. Los alineadores son estas láminas transparentes que uno coloca en boca. Como te digo, uno se los tiene que quitar para comer. Y como todos los movimientos, como te estaba mencionando, lo hacemos mediante la computadora, entonces se van haciendo simultáneamente todos estos movimientos en boca. Eso nos disminuye el tiempo al momento de trabajarte la posición de los dientes. Por ejemplo, con la ortodoncia convencional, con los brackets, con los frenillos, el paciente va una vez al mes a su revisión. En esta revisión, el doctor ve cómo se ha movido durante todo ese mes y en ese momento decide cuál es el siguiente paso a seguir para seguir moviendo los dientes. Con los alineadores, como ya sabemos previamente cómo son todos los movimientos, el alineador va moviendo todos los dientes simultáneamente. Y no te vemos una vez al mes, como suele suceder con la ortodoncia convencional. Estos son cada 15 días cambiamos estas láminas. Estas láminas vienen enumeradas y entonces vamos pasando del 1 al 2 al 3 y así sucesivamente, cada 15 días. Esto nos disminuye el costo, el tiempo, como te decía yo, prácticamente a la mitad. Con respecto a los costos que me decía, ¿qué pasa si ya que este es un tratamiento más innovador, es un tratamiento más rápido, más estético, mejor? ¿Cómo va con respecto al costo? Bueno, la buena noticia es que cuesta exactamente lo mismo. Cuesta lo mismo, unos brackets convencionales que el ortodoncia invisible. Antiguamente, los brackets convencionales o el resultado del antes y el después con respecto a los alineadores, era muy superior el costo, a nivel de, hablando de dinero. Hoy en día ya no, porque hoy en día ya lo hacemos directamente los alineadores en la clínica. Al hacerlo en la clínica, eso nos disminuye el costo y, por ende, beneficio para el paciente. Así es que el tratamiento, el costo es el mismo y el resultado es mejor. Excelente resultado, doctor. Sobre todo en la parte estética. Lo otro, doctor, es a la hora, por ejemplo, de ingerir alimentos, ¿cómo se procede? Como te decía, estos alineadores, uno los pone y los retira cada vez que vas a comer. O sea, son fáciles de colocar. Simplemente tiras de ellos, más o menos ejerces un poquito de presión, más o menos unas cuatro libras de presión a ambos lados. Te los quitas, comes, te cepillas los dientes y te los vuelves a colocar. Ventajas que tienen esto, a veces tenemos varios pacientes que inclusive no viven aquí en Managua o no viven en Nicaragua y nos dicen, ¿cómo hago? Tengo que estar yendo a la clínica cada 15 días, pero se me dificulta. No. Como esto ya viene en numerado y ya tenemos toda la secuencia, toda la numeración de los alineadores, entonces el paciente inclusive se los puede llevar y él ya sabe que a los 15 días va a pasar al siguiente numeración. Entonces no es necesario tampoco que nos tenga que estar visitando cada 15 días el paciente. Nosotros le podemos dar 3, 4, 5 alineadores simultáneamente, el paciente se los va cambiando y nos podemos ver cada 3, 4 meses sin ningún problema, solo para ir viendo los ajustes, si hay que hacer algún tipo de ajuste. Doctor, y algo que a mí igual siempre yo acá lo destaco, que me gusta de clínica biodental, es que ustedes cuentan igual con todos los equipos, doctor, que se necesita para dar ese excelente servicio a toda nuestra audiencia, a todos los nicaragüenses y en este caso hablando sobre la ortodoncia invisible, todas las ventajas, doctor, que se tiene, ¿lo pueden hacer igual los adolescentes, doctor? ¿Hasta qué edad podemos usar? Sí, normalmente el ortodoncia invisible son tratamientos que son principalmente destinados al adulto. ¿Por qué? Porque, como yo te decía, son un aparato que te los tienes que quitar y poner y tenemos que ser responsables con ello. Entonces, yo en la clínica, de forma personal, sí, normalmente solo se lo colocamos a adultos, pero no está contraindicado ponérselo a adolescente, es decir, a partir de los 16 años se pueden usar prácticamente en cualquier persona, pero nosotros en biodental, por una cuestión de responsabilidad, preferimos colocarlo solamente en adulto. Pero, como te digo, si el paciente lo requiere, no vive en Nicaragua y tenemos que ponerle alineador y es menor de edad, pues también se le puede poner, siempre y cuando se le lo requiera. Bien, doctor. Doctor, otra cosa que me han preguntado, igual ayer me pasaron preguntando, dirección, número telefónico de la clínica, en pantalla aparecían, pero siempre me gusta que usted nos recuerde cuál es. Ok, ya saben, estamos en la clínica biodental, ahí les puedo seguir respondiendo preguntas, les explico más de lo que estamos hablando, se les puede mostrar el aparato en sí para que lo vean. Recuerden que estos tratamientos ya van a saber antes de tiempo, antes de que nosotros empecemos el tratamiento ya van a saber cómo les quedan sus dientes, con lo cual van a poder escoger si se lo quieren o no hacer el tratamiento previo a empezar. Y estamos en el edificio biodental, que es de los semáforos de Invercaza, 700 metros al sur, en Vía Fontana Norte, o nos pueden contactar al 2270-7256, de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, así que ahí estamos. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos acá, compartiendo con vos, y el doctor está al otro lado del estudio, siempre con esa hermosa sonrisa para todos ustedes. Y ya para finalizar, quiero agradecer a todos ustedes que le dan me gusta a lo que publicamos siempre del segmento Cuida tu Sonrisa. Muchas gracias a Darlene Dayana, a Johnny García, así mismo Alexis Bermúdez, Alicia Pérez, Gómez Ezequeira, también Alejandro López y muchos más. Bueno, en la próxima vamos a leer igual sus comentarios. Gracias. De esta manera hacemos una pausa comercial. Ya volvemos. Cuida tu Sonrisa fue presentado por Clínica Biodental, galardonada con más implantes realizados en el país.